que yeeey como estas randomianas y randomianas estamos en un nuevo canal y hoy os voy a enseñar bueno los petardos que serian bueno los petardos de san juan por cierto aqui me he dejado unos aqui detras ya podreis pensar lo que puede ser eh bueno primero de todo vamos a empezar con lo flojo por eso esta aqui detras vale bombetas grandes vale que yo esto voy a tirar poco pero puede ser que mi hermano tiene como 50.000 y se gaste todas las cajas jeje bueno voy a dejarlo aqui que se vea un poquito la presencia de las bombetas de las bombetas grandes que encima son de color para nada casi todas las bombetas que venden son de color para nada bueno vamos a empezar despues tambien con algo que tampoco se ame tan fuerte tenia que haber no bueno despues esta nit de las blusas despues seis mic vale voy a dejarlo aqui voy a guardarlo aqui porque como es pequeño voy a guardarlo aqui bueno vale despues vamos a ir con otra cosa ay por cierto tenia que haber empezado con esto que es lo mas flojo esto hola Alex me ha enseñado la cara para que sepan como eres tu bueno ya la vais la cara de este san juan porque este san juan tambien voy a hacer una pelicula la numero dos que haga cuarenta mil pero bueno vale tenia que haber empezado con esto que esto es lo mas flojo wow me echas para encender petardos wow no eso no son petardos por eso no lo he contado bueno vamos a ir con un poquito con si tu vas a las petarderias de aqui de cataluña puedes comprar esta caja que es un pack de 108 explosiones vale si hasta todo osea el titulo ya esta guapo de nada por la musica de fondo encima sin copiar por eso la he propietado vale a ver vale empezamos con cubanito vale empezamos con cubanito vale vale después tenemos terminators con diez petardos dentro después TRT con diez petardos tambien dentro perdon habian tres cajas de terminator que es esto una caja que es mas fuerte que el terminator x guion terminator y pone llama de color silbato mas trueno osea imaginais eso después tenemos aqui nitros vale nitros aqui tenemos pruno champion que? vale pruno champion se llevan las piñas que he comprado adieu bueno aqui petardo de seguridad numero 5 creo pero no lo se como se llaman de verdad o puede ser que se llaman de verdad o puede ser que se llaman de verdad torpedos no me acuerdo cual era cual era esto creo que estos silbaban y lo ponías en el suelo y silbaban y hacían osea imaginaos después cubanito numero 5 vale eh chispatro wow es que ponen esto y digo porque que? pone artículo pirotecno cuidado ah cuidado a ver que voy a que va a pasar que me lo pongo en la boca y así peta en mi boca tampoco hombre a ver que lo haga hasta un poquito mas un poquito mas de cabeza pero bueno voy a ir poniendo los petardos vale porque bueno después tenemos mas vale voy a ir a ponerlo detrás una traca valenciana de 10 metros de que se ve bien traca valenciana de donde pone 10 metros aquí 10 metros después ay que no se quedan aquí y después los petardos mas fuertes de la tienda que estos que estos si que no pueden tirarlos vale porque estos son demasiado fuertes por eso vale los voy a tirar a mis padres como he dicho antes trueno mas clara si queréis os puedo enseñar como es es que te he dado ostras claro y encima son unos petardos que tienen aquí la pólvora presionada claro que van a petar mas por eso porque cuando la pólvora esta mas mas presionada pues mas de estos espérate que voy a poner que voy a intentar poner el petardos si cuesta mucho eh poner un petardos y ahora 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 anclado vale anclado entre 3 petardos bueno a ver mira os voy a enseñar como son los tnts por si nadie lo sabe porque el terminator no voy ni a abrirlos porque sabéis por qué porque tiene plástico espérate es que voy a hacer zoom con esta cámara pero es un zoom bastante 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 barato vale vale empezamos con petardos que tienen mecha pequeña mi ca ah no perdón 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 me he equivocado la mecha sigue por aquí vale mira como son los petardos tnts también suena que antes mi hermana os tiraba pues mira pues ya vamos a volver a tirarlos mira antes también tirábamos los chiroquis pero ahora ya ya no ya no queremos comprar chiroquis ahora nos gusta mas fuerte vale espérate ay coño por esto de 108 disparos hacemos todas 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 las cosas que hemos comprado siempre hay claro vale a ver los torpedos tienen plástico bueno tienen celo por por tener celo no va a morir nadie mira nosotros mira pues así poder saber como eran creo que un año los compre pero no se como son no me acuerdo si los he comprado estos los he comprado pero pero esto que hacían 4 o 2 con gran intención vale pero que hace debe venderse proibido a menores de 18 años vale para uso exclusivo en aire libre colocarlo en el suelo uno a uno encender la mecha por su extremo lo que hace creo que hace creo que hace creo que hace eso creo que hace eso como los cohetes pero por el suelo y bueno que no podía cerrarlo eso es lo que pasa cuando no pueden cerrar cajas hombre claro tiene sentido porque si no puede cerrar cajas claro tiene sentido no bueno estoy haciendo chistes que no tienen nada de gracia ahora no puedo cerrar la caja ha sido los petardos más difíciles de cerrar que en toda mi vida ahora dios por favor me ha costado muchísimo esto gracias bueno de mientras que voy guardando voy guardando los petardillos que son bastante fuertes ya aviso spoiler peta muy fuerte hola para nada lo sabía no esto no va a ser vale voy a ponerlo así vale bien creo que se me ha caído los petardillos si torpedos y uno de cubanitos vale para que sepáis que se me ha caído bueno voy guardando los cubanitos mientras hablo a ver y vosotros ponedme por los comentarios vosotros que habéis comprado para san juan claro si vivís en cataluña o que habéis comprado en vuestra vida alguna vez que petardos habéis comprado eso es la pregunta vale da igual que sean chinos chinos que quedan flojos así pequeñitos o que sean como estos o como sean como los otros una mascleta y también decidme si habéis visto una mascleta vale y un castillo de flojos un castillo de flojos seguramente pero una mascleta mascletas de cataluña y valencia osea de modo de los países de los países catalanes creo que en españa no se ha hecho ninguno solo en los países catalanes bueno y y después me dirá alguien si en españa se han hecho porque porque los países catalanes están en en españa pero vale pero españa hay y cataluña son diferentes vale voy a ir guardando esto lo voy a desguardar después que son casas pequeñas ostras es que pesa un huevo la casa mola la caja de 108 presiones y por si alguien se ha visto la serie de blocking 99 esto esto todavía le pesaría a terry jeffors al al si bueno es que claro es que ya me he visto el capítulo ese de que se hace teniente teniente jeffors antes lo llamaban sergento pero ahora se ha hecho ser teniente ya les cuesta que hagan eso todavía si con la transmisión el directo si yo no se porque porque sin que haya hecho un directo a tirar la transmisión me sale que está cortando la transmisión porque todavía no he cortado cuantos minutos llevo 10 bueno tampoco pa tanto también os quería contar que si queréis comprar petardos y petardos cm porque no hay nada más creo después bueno puedes comprar bueno por cien puedes comprar una un pack de box variado box variado box variado si box variado box happy o sea un pack happy una oferta de para fuentes es la 108 presiones que valían 52 lo único que de 73 a 52 eh ni tan mal después peques box box explosión muy posible esto me dice que petardos fuerte estas cosas a ver si veo que tiene 50 águilas yo no me lo creo ya está box color maxi box a oferta baterías mo fuentes pack máxima potencia mo oferta máxima potencia si 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 candelón de 30 bolas no se que candelón de humo no se que traca pack por una mascleta da igual no voy a decir nada más pin pam pack terminators va igual boom boom pack vale que esto ni me lo creo que pete fuerte porque cuando hemos visto lo de las 800 no lo de 108 explosiones creo que eso ya no me lo creo después la traca valenciana de metro moto todas las tracas tracas tronadas y tracas recargadas no se que furios no se que a super salveditas que serían de estos modiver pack después la oferta de 10 cajas que es lo que hemos comprado nosotros de 10 cajas de bombezas grandes yo ya he gastado 2 cajas de eso pero no pero no 2 y ofertas de 40 euros a 25 a ver aunque sea más de la mitad de 40 hombre bastante seguros 15 euros no creo no me acuerdo no igual después fuentes pack de esto vale rockets pack muchos cohetes estos así baterías no baterías para tocar no para tocar timbales no 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 baterías de de que tiran cohetes pequeños bueno hasta aquí el vídeo de hoy vale no olvidéis suscribiros suscribiros así como dice plex pfff y dale un ostio a la pantalla por cierto eh dale un like un fuertesimo like después también por favor seguidme en instagram betimon betimon beti 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 betimon 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 beti 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 mira voy a enseñar por aquí voy a quitarme el marco lo ves aquí espérate no puedo sacarlo este betimon vale en instagram vale en instagram betimon vale betimon para que la busquéis que aunque sea la de la cuenta de mi madre yo también hago hago de estos allí yo no hago directos en instagram porque si no me estarías viendo todo el rato en instagram vale por cierto bueno hasta aquí el video de hoy vale y chao 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 por cierto quiero llegar a 700 suscriptores porque llegamos a 608 muchas gracias muchísimas mirad voy voy a ver otra vez a cuanto he subido porque como haya subido me tiro del balcón hombre no lo voy a hacer de verdad es una manera de hablar es sarcasmo vale pues alguien se cree eh por si me voy a tirar del balcón que tonto no no me voy a tirar del balcón porque si vale a ver a ver a ver a ver a ver si he subido el suscriptor como haya subido como haya subido como haya subido como haya subido me voy de 608 a bueno 609 eh lo importante es que he subido el suscriptor y no 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 ¡Suscríbete al canal!